¡Se lo ha ganado, Javidi! ¡Tú vía el Ajaer! ¡En equipo! ¡Controlamos el ídolo! ¡Dios es misericordioso, colega! ¡Gracias, colega! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uno menos! ¡Y si no repartimos el crédito doble! ¡Fiu! ¡Por poco! ¡No! ¡Esos cabrones me han derribado! ¡Hemos marcado un ídolo! ¡Ahora tenia la discapatoria! ¡Ahora tenia la discapatoria! ¡Lo siento, pero no!